Francisco Gómez Levantemos las botellas porque empieza el parrandón Para cantarle al despecho, para cantarle al amor Pa' cantarle a las mujeres, ahí les traigo esta canción Quiero que todos brindemos por todas las señoritas Las morenas y blanquitas, todas ellas son bonitas Sin ellas no existe vida, sin ellas no hay diversión Y van todas las mujeres, las plaquitas y gorditas Sírvame un trago de guaro, sírvame un trago de ron Sírvale a todo el que quiera continuar el parrandón Compartir con las mujeres es mi gran satisfacción Hoy les brindo este homenaje que nació del corazón Y que vivan las mujeres Mamacita El hombre sin la mujer es como un jardín sin flores Ellas tienen el poder de alegrarte sin sabores Unas brillan como el sol, otras como girasoles Brillan como el arcoíris vestidas de mil colores Yo le pido a mis amigos, yo le pido al mundo entero Respetemos los derechos de todas las mujeres No más discriminación, la igualdad se ve mejor Porque así será más digno disfrutar de sus quereres Sírvame un trago de guaro, sírvame un trago de ron Sírvale a todo el que quiera continuar el parrandón Compartir con las mujeres es mi gran satisfacción Hoy les brindo este homenaje que nació del corazón Sírvame un trago de guaro, sírvame un trago de ron Sírvale a todo el que quiera continuar el parrandón Compartir con las mujeres es mi gran satisfacción Hoy les brindo este homenaje que nació del corazón